Hemos llegado con esto al final y para ellos nos hemos reservado a nada más y nada menos que Marco Antonio Solís, el Buki, nos unimos a la celebración de sus 56 años con este tributo. Disfrútenlo muchísimo, será entonces hasta mañana, los necesito con... necesito de una compañera, una de sus mejores interpretaciones. Disfrútenlo, buenas noches. Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar, porque ya he sufrido tanto, tanto.